Las yeguas de Vigara, ahí están, se nos perdían pero las buscábamos con mucho ahínco, al final las encontramos y vivimos momentos muy especiales, tiernos y peludos, así los describía Juan Ramón Jiménez, pues así son de bellos, estos animales maravillosos que nos traen el trabajo ancestral en su más linda pureza. La mirada de Esmeralda Quintín lo dice todo, su pasión, los caballos, ser rejoneadora, pero ahora su objetivo es ser la mejor ganadera. Con esto y muchos más contenidos comienza ya Todo Caballo. Estamos en el corazón de Sierra Morena, en Chiclana de Segura, una auténtica joya aquí este paraíso, fijaos, está la ganadería La Yeguada de José Luis Vigara, que es un auténtico apasionado del caballo y además de la ecología, de tal forma que es capaz de fabricar mediante la hidroponía, que ahora explicaremos qué es, un verde natural para todo el año, una yeguada diferente. ¡Ahí estamos! ¡Hombre! ¡Juan! ¡Aquí estamos! ¡Esperándote! ¡Que hemos tenido que soltar la yegua porque es que han visto este verde! ¡Sí! Y vamos, no quieren nada más que verde. Me he quedado impresionado por el paisaje, por el paraje, una auténtica joya. Si tú aquí crías el pura raza español. Aquí principalmente el pura raza español es el que se cría. Y esto es una pasión tuya. Eso es una cosa mía que me viene desde que era muy jovencito, que yo empecé teniendo un caballo en el picadero y iba a montarlo fines de semana. Uno de esos caballos se me lesionó del navicular y decidí traerlo aquí, que teníamos esta finca familiar. Y luego pues empecé a tontear. Ahora voy a poner una yegua y ahora voy a poner otra yegua. Y bueno, aquí hemos llegado. Y poco a poco... Poco a poco aquí ha habido hasta 100 animales. Pero además a ti te gusta mucho el tema ecológico, todo natural, que tú te lo arreglas. Todo de todo. Aquí se utiliza muy poco abonos químicos. Utilizamos todo el estiércol de los caballos para echarlos al olivar, para echarlos a las parcelas de siembra que sembramos para los caballos. Y además hacéis una cosa que me vas a explicar luego, que se llama la hidroponía. Ah, bueno. Con lo cual tú tienes verde para todo el año. Todo el año, prácticamente. ¿Tú no me estabas esperando para un trabajo? Pues sí. Digo, bueno, a ver si viene Juan Ramón, que tiene que ayudar junto con mi personal a meter la yegua aquí dentro. ¿En este recinto la vamos a meter? Aquí la vamos a meter. ¿Y dónde están? Están en el campo. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos y las traemos para acá la yegua. Tenemos que echar mano de Ángel también. Ángel es mi mano derecha, es mi alma, es un ángel. Ángel Ramírez. Ángel, qué buen concepto tiene de ti, encantado. Que él te explique, te lo explique él. Cuántos años lleváis juntos? Del que cuarenta. Y estás todo el día aquí con las yeguas? Sí, sí. Estamos dando picadero, tratando las yeguas, echándoles comida, la hidroponía, los otros, no paramos. Eso suena bueno, lo de la hidroponía, eso me quiero yo enterar bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas yeguas tienes por aquí? Aquí hay trece. Están en libertad y en medio del campo. Están en libertad y en medio del campo. Normalmente es la mitad de la yeguada lo que yo tengo aquí. Vale. Porque la otra mitad está en Sevilla, en el corredor del Guayamar. Aquí hay una joya, una maravilla. Una maravilla. Y a mi amigo Román Romero es el que me mira a mí un poco la yegua porque yo no puedo estar allí todos los días. Bueno, cuéntame, ¿qué hacemos? Primero tenemos que averiguar por qué están. Bueno, claro. A ver, vamos, vamos para allá. ¿Tú crees que la encontraremos? Esperemos que sí. Si no... Pues yo aquí no veo ninguna. Los animales toman su gusto por determinadas zonas y ya tienen una rutina, ¿no? Sí, sí. Ellos ahora están ahí por encima del pantano. Sí. Les gusta como ha llovido, pues ha salido verde y a ellas les encanta lo verde ahora. ¿Y tú crees que se meten en el pantano? Sí, sí, se meten a bañarse. No me digas, se pegan baños. Bueno. Vamos a ver, yo no veo por aquí nada, ¿eh? Mira, mira, señales, señales. Ah, señales, como los indios, señales. Sí, pero aquí han pasado. Mira, mira, mira. Llegó. No nos habrán ido para arriba. Mira, al revés, trocha al revés. La trocha aquí, mírala. Pero está al revés, esta está al revés. Mírala, está al revés, está para allá. Mírala. Es verdad que hay un cambio aquí. A ver, ¿aquí qué pasa? A ver si se nos han vuelto. Ahí está también. ¿Esta también? Sí, mira, pero hay que asomarla. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ha cambiado como si diera la vuelta aquí. Sí. Toma. Aquí no aparece ni una, ¿eh? Tenemos un disgusto aquí, gordo. A ver. José Luis, esto está poniendo grave. Ya, ya me he quedado sin yeguada, macho. Ya me he quedado sin yeguada. ¡Sí, yeguada! ¡Sí, yeguada! A ver, besomo aquí. Mira allí. Que lo otro está, está ha estado hace un momento. Ah, mira, esta está reciente. ¡Yegua! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! Aquí está ahí, mírala. ¡Mira, nos ha engañado! ¿Dónde está? ¡Ahí escondiste! Es verdad estar escondiste. ¡Mírala, ya viena la acá! ¡Mírala, Ángel, llámala! ¡Vente, llámala! ¡Toma! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Toma! ¡Venga mi chiquitina! ¡Ahí está la guapa! ¡Mira qué maravilla! ¡Olé! ¡Olé ahí! ¡Mira qué guapas son! ¡Hola, hola! ¿Qué hacemos ahora? Ahora para el pantano. ¡Venga, tira para allá! ¡José, ponte ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Cuidado que aquí hay uno! ¡Cuidado! ¡Venga, vamos para abajo! ¡Vamos con dos narices! ¡Pantano está aquí! ¡Ah, no se ha metido en el pantano! ¡No! Bueno, a favor de las querencias, las hemos empujado un poquito y ellas ya con su querencia, porque saben que allí van a tener premio de... Y entonces, José Luis, yo creo que ya están todas allí, ¿no? ¡Se han metido, Juan! ¡Ángel! ¡Están allí, están allí! ¡Ya han entrado! ¡Ah, sí! ¡Habido suerte! ¡Habido suerte, mira! ¡Ya han entrado, ya han entrado! ¡Han entrado! ¡Bien! ¡Misión cumplida! Bueno, pues lo hemos conseguido. ¡No, no lo hemos conseguido! ¿Cómo que no lo hemos conseguido? ¡Faltan cinco, cinco, cuarta! ¡Ferro! 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 ¿Te faltan cinco? ¿Eh? ¡Cinco no faltan! ¡Ferro! 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 Me cago en la maña que estoy torpecido. Que me duele un huevo, claro. La rodilla. La piedra. Y ahora me he hecho un poco de eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora, eh? ¿Y ahora cómo salimos de aquí? De aquí, derecho al pantano que está ahí. Luis. ¿Qué pasa? Mira, hemos recorrido media finca, media finca. Y las yeguas no han aparecido. He tenido que avisar a los caballistas, a la familia Ray, que tienen muy buena colaboración con nosotros. Y siempre que tenemos que hacer alguna cosita así fuera de serie, pues... Aquí está. Ya está. Previendo que vamos a pegar un petardo. Eso es. Y te caes otra vez. Mira, ahí está si tiras al caballo. Bueno, vosotros ya sabéis lo que hay que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Pues venga. A ver si son capaces de traer las yeguas. Nosotros vamos a esperar por aquí a ver si somos capaces de meterlas. Venga. 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 Rosa, qué susto me has pasado, ¿no? Ya va, madre mía ¿Qué pasa? Que el terreno era cuesta abajo y ya Sí, es que el caballo se ha congestionado un poquillo y ha querido darse la vuelta Me ha pillado contra un pino y ha bajado para abajo y ahí ya no se puede hacer nada Y acaba en el cuello y ya me he caído Claro, al estar en el cuello te has caído, pero estás bien Sí, 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 estoy bien, estoy bien Pues yo he pasado un susto que no veas cuando te he visto Yo cuando me he visto ahí, digo Lo que pasa es que te has dado algunas peores, ¿no? Mil veces, partíme el brazo y de todo Qué valiente eres, Rosa Se nota que lleva el caballo en el corazón, en la sangre Me gusta, me gusta Bueno, Juanjo, tú eres el tío de Rosa, ¿no? El tío de Rosa Marina, soy yo Bueno, menos mal que no ha pasado nada Lo que tiene, los caballos tan porrazos y los toros con nada, ¿no? Sí, pero es una valiente Lo lleva en la sangre Lo lleva en la sangre Eso es lo que toca Habrá que terminar la faena, ¿no? ¿Tú estás dispuesto? Es que hemos venido La raza de los caballistas Como los toreros, esa es la raza, ¿no? Es lo que hay Qué grande la raza y la casta de los caballistas, ¿eh? Con todo lo que pasa, pa'lante Ahí lo tienes, toda reunida Misión cumplida Llega el momento de conocer a una persona muy especial Esmeralda Quintín ha dedicado toda su vida al caballo Y fundamentalmente a la pasión por ser rejoneadora Su padre fue quien le inculcó esta auténtica devoción Vamos a conocer su historia Buen día, enchanté, yo soy Esmeralda Quintín Bienvenu de mon élevaje Pero no os preocupéis que también sé hablar español Soy Esmeralda, mis dos padres son franceses Pero yo nací aquí, en los palacios Mi padre con 14 años decidió de irse a Portugal A casa de un rejoneador Joe River Hoteles Se fue para Francia Y montó su cuadra Y estuvo haciendo todo lo que es la compra y venta de caballos Mis padres se conocieron en un salón de caballos Y nada, dijeron Vamos a la aventura en España Donde estaba el verdadero caballo español Y compraron este cortijo Y aquí llevamos 23 años Con mi madre pues tenían una ilusión Que era montar una ganadería Entonces tuvimos otra finca en Portugal Y ahí teníamos todas nuestras yeguas Los animales nacían en Portugal Y cuando los quitábamos de la madre para el destete Ya se venían para aquí, para Andalucía Y ya pues empezábamos todo lo que es la educación Me llamo Esmeralda Voy a ponerme ahí Voy a llamarte He sido rejoneadora Era la pasión que yo tenía con mi padre Porque mi padre quiso ser rejoneador Él no pudo serlo Y cuando yo nací Pues con 7 años Decidí hacer esa gran pasión con mi padre Que nos unió muchísimo Desde siempre he montado Desde pequeñita, desde que nací Antes los caballos bebían en una pila grande Y cada vez que sacábamos un caballo Mi madre me ponía en lo alto del caballo Hasta que llegaba la pila Y hasta que los metíamos en el bol Y ya después pues me iba perfeccionando En la doma Madroño es tordo Y tiene ya pues 25 años Está jubilado ya desde hace 5 añitos Y ha sido un caballo con el que he aprendido mucho He tenido unas sensaciones muy buenas Porque fue mi primer caballo de quiebro De andar de costado Después continué con un caballo de nuestra ganadería Que es Van Gogh Que es un caballo de 12 años En el cual hemos hecho todo El desgrave Y la doma Y después pues lo puse en el rejoneo Y con él he continuado Conseguí debutar En Mairena del Arcor En casa de mi amigo Ricardo Nama Que lo agradezco mucho En una fiesta campera que hicimos Que torré con Manuel Escribano Y con Pepe Morales Dejé de rejonear pues va a ser 3 años en julio Mi padre falleció y decidí de dejarlo Porque para mí dentro era muy difícil De seguir toreando y no estar con él El rejoneo lo he hecho mucho de menos Porque era una sensación increíble El trabajo que haces con tus animales La confianza que tienes que tener con tus animales Y después pues el juego ese Entre el toro y el caballo De momento no tengo intención De rejonear otra vez Porque el fallecimiento de mi padre Ha sido muy complicado para mí Porque éramos muy cómplices Estamos de lunes a domingo siempre montando Y entonces de momento lo he parado Pero como todavía soy joven Quién sabe en un futuro La vida no se sabe lo que nos reserva Volvemos a Vigara Hay que continuar la jornada Nada debe detenerse El trabajo es lo fundamental Por eso ahora vamos a conocer Al gran semental de la yeguada Bueno la verdad que aquí La emoción y por supuesto el riesgo Y todo forma parte del trabajo Pero no se para Así que vamos a continuar Pues uno ha costado Dios y ayuda Pues sí Y mira que estaba fácil Claro es que se han vuelto Se han vuelto y ya está Y nos ha dado una guerra tremenda Si no es por los caballos Y fíjate Y ahora están Tienen que tener un hambre Vamos a echarle una racioncita Ahora me va a explicar lo de la Ah vale Le vamos a echar hidroponía Y así te lo explico Hidroponía Eso es Venga vamos Es lasco venga vente que vamos a hacer lo de la hidroponía Lasco vamos a hacer la hidroponía Venga adelante Pues esto es un cuarto que hemos destinado para hacer el cultivo hidropónico Esto es muy simple Es tener verde todo el año Aunque aquí no lo hacemos todo el año Debido a que los meses de invierno crudo y de verano fuerte Por motivo de la temperatura no lo hacemos Esto es un sistema casero que hemos hecho nosotros Sí Lo hacemos con avena Es avena en grano Entonces esto tiene seis días Si te das cuenta Mira la raíz que se lo comen los caballos Está estupendamente limpia No lleva nada más que agua Normalmente es una bandeja por animal lo que le solemos echar La verdad es que esto es una cosa muy buena Para darle un buen forraje a los animales Mezclan el verde con el grano De una manera chulísima Me entra gana a mí de comerme Cómelo que no pasa nada ¿Serio? Sí como un poquito Pero de abajo que a lo mejor está todo dulce Venga un poquito Un poquito Está bueno Claro Mira Está bueno Venga Vamos a la cena Prepárale un pienso a estos animalitos Y otro para mí Venga vamos Esto es un manjar para ellas Sí Un manjar Vamos a repartir Vamos a ayudar al lasco Venga Vamos a ayudar al lasco Ahí Venga Venga Toma al cemento para que no se llene de tierra Al cemento Esto también se le puede echar a los caballos A los cementales y a todo A todo el mundo ¿No? Se lo ha comido hasta Juan Es que yo soy un cemental Oye oye Yo no sé ¿Cuántas bandejas ¿Cuántas bandejas has echado? ¿Cuántas van? Ocho ¿Ocho bandejas? Pues hay aproximadamente Pues unos 50 kilos o 60 ¿No? Oye es mucho Esto vale una pasta Esto es lo más barato que hay ¿Ah sí? Es el pienso más barato que hay Caramba Se lo ha comido a los caballos Que sea un caballo muy bonito En el sentido estricto de la belleza No me importa tanto un caballo grande Un caballo pequeño No lo tengo centrado en ese sentido Porque me prima la belleza que le veo al caballo Entonces claro A lo mejor no soy muy comercial en ese sentido Pero es mi manía Es tu gusto Es mi gusto Y además es lo que te da satisfacción Eso me da satisfacción Correcto Qué bonito es Qué preciosidad de caballo Ahí tiene al cemental Vamos a venirnos para acá Ya verás tú Cuánto vean todos los caballos Uy, uy, uy Ah mira Mira, mira Bien, bien No te pongas chulo Tira para acá Xilofón se llama Qué bonito es Que era de Qué edad tiene Este tiene 8 años Muy joven Sí Hemos empezado a cubrir el año pasado con él A mí me gusta mucho ¿Ves? Es demasiado grande para el caballo que yo elijo Qué caballo Es demasiado grande ¿Tú crees? Yo lo veo espectacular Qué caballo más bonito Hombre, lo sé Pero a mí me gusta el pecho Me gustan los cascos Quieto, xilofón, quieto Es que tiene 4 caballos enteros ahí al lado Y este caballo es semental, ¿eh? Ángeles tiene un dominio que no veo Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué guapo Los quiere, los quiere No se los mete en la cama porque la cama es pequeña Mira, mira qué caballo más guapo Míralo Qué bonito, ¿eh? Está un poco metido en barroco ahí Es barroco, es de los que me gusta a mí Sí, pero es demasiado grande para ser barroco Bueno, no, pero es precioso, hombre Es de los caballos de Velázquez Los caballos de Velázquez Te tienes que poner una silla para subir en el caballo Es verdad Bueno, pues nada Genial Ángel, muy bien, ¿eh? Lo has controlado con una martaquilla, ¿eh? Con una martaquilla, ¿eh? Y mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Mira, mira Mira cómo el caballo mira Está pendiente de todo Algunos son hermanos de él Ah, ¿son hermanos? Son hermanos de él Es una maravilla Pues enhorabuena, ¿eh? Muy bonito, mi caballo Enhorabuena a los papás del caballo Muy bonito Es guapo, él está pendiente Pero mira, ¿eh? Se mueve, mira Precioso caballo Bueno, pues ya está Vámonos, ¿no? Vámonos Vámonos En Alcalá de los Gazules Hay una tierra Fundamentalmente dedicada a los equinos Y sobre todo A unos muy especiales El burrito andaluz Los cría Antonio Coca Y vamos a ver Cómo se trabajaba antiguamente En la recogida de la leña Y del agua Bienvenido a la ganadería de burro Pura raza andaluza De coca El burro siempre Ha estado destinado A trabajos de campo Siempre ha sido La mano y los pies De una caza Iba cargando agua Iba cargando Heno Pienzo La comida La leña ¿Qué pasa? Que llega a la mecanización En los años 60 Y digamos que lo aparta Lo aparta Lo deja en un segundo plano Entonces ya En este caso La raza andaluza Cae completamente En declive Y el animal Comienza a desaparecer Quedando Hoy día Unos 650 ejemplares De burro andaluz Buenas Manuel ¿Qué pasa? Buenas hombre Vamos a hacer aquí Una pequeña demostración De una carga de leña Para enseñarle A todo caballo Cómo trabajamos aquí En invierno Para acercar la leña Aquí a la caza Vamos a hacer la demostración A ver cómo sale esto Vamos a aparejar Una de mis burras A agra Le vamos a poner Un aparejo de trabajo Con unos andoques Para cargar Una carga de leña De acebuche Que tenemos una parte Del campo Vamos a realizar la carga Y le vamos a traer Pues vamos a aparejar A la bestia De momento Vamos a ir por piezas Y esto es un aparejo redondo Venga Pues vamos a seguir Poniéndole pieza por pieza A la bestia Pero bueno Esto sería un albardón Aquí es mi pueblo Esto sería un ciudadero Esto es lo que yo he visto Desde que gateaba En mi casa La rillería Y sobre todo Mulos para arriba Y mulos para abajo Arrieros de profesión En sí Que se dediquen Todo el año Cada vez van quedando menos Aquí en la sierra de Cádiz Y los montes de Málaga Hay más por los Por el material más preciado Que tenemos Que el oro marrón El corcho Este es un trabajo Que hacía el borrico Antiguamente Porque no había dinero Para comprar mulos Entonces no había tantos mulos Entonces El mulo era más caro Entonces cogíamos el borrico Que mi padre nos ha criado Nosotros con burros Yo estoy defendido Del borrico andaluz Cien por cien Porque como se pierde el borrico Se pierden los mulos Esto funciona así Y además Me gusta el borrico Por naturaleza Esto lo he hecho yo Muchas veces Sin tener luz ninguna Porque antes No teníamos los coches Ni luz Luminada Ni nada Una linternilla Allí de mala muerte Y para que hacéis Mulo de estos En el campo Que es la realidad No es que Yo no me estoy inventando Nada de esto Que los recursos Que tenemos hoy Antiguamente No había nada de esto Ya está listo Y vamos a por una carga de leña A hacer una exhibición Para ver cómo sale esto Venga Y vamos a por una carga de leña Y vamos a por una carga de leña Bueno Manolo, vamos a parejar la burra, le ponemos las aguas aéreas, las cántaras y las llenamos de agua allí abajo en el pantano. Ahora vamos a colocar la burra aquileña y le vamos a echar las aguas aéreas con los cuatro cántaros y vamos a ir al pantano a hacer una exhibición para que veáis ustedes cómo se traía antes el agua a la caza, que no venía por tubería, no, venía lomo de burro. Antiguamente la gente con sus burros se tenían que desplazar, no había agua corriente, se tenía que desplazar hacia fuentes o ríos cercanos para llenar estas cántaras con sus animales y llevarlas a caza. Siempre con la conciencia bastante puesta en que no se podía derrochar. Ahora mismo uno abre el grifo y se olvida, antiguamente eso no existía. Vamos a aprovechar también que vamos a hacer la demostración con aguileñas y las aguaderas llenando las cántaras de agua en el pantano para llevar al resto de burro a la zona del agua para que veáis dónde se desplazan ellos día a día para beber. Ellas están completamente libres aquí, tienen 11 hectáreas para pastar, aquí comen y beben del agua del pantano. Aquí en la parte de arriba yo nunca les suministro agua, solo al semental. Bueno Manolo, voy a llenar las cántaras de agua y tiramos para arriba. Venga, venga. Y que ve lo seco que está hecho, chiquillo, madre mía, da miedo. Aguántala y yo la voy. Lo delante, espere, lo delante, lo delante. ¡Agra! ¡Agra, hombre! Coge las dos, Manolo. Coge los muertos, no te mereces nada. Las moscas acabadas yo en esta época pues vengan barrontonas y les pican muso. Entonces al animado, cuando tiene el pico, pues no le queda otra que correr. Suéltalo, suéltalo. Ya llena la cántara. Es lo que queda de pantano. ¡Oh! Con el tapón apretado, Antonio, apriétale. A ver, toma este. Tenía que haber muchas personas como Antonio, para que este burro no se perdiera nunca. Mi deseo principal para el futuro es concienciar. Concienciar de la problemática que tenemos con esta raza y con el medio ambiente. Aquí está todo el mundo invitado a venir, a conocer la raza, a conocer mis animales, las características. Tenemos que llevar a cabo un desarrollo sostenible. Si no cuidamos el planeta, no tenemos futuro. Cada uno de vosotros entendéis la pasión del caballo de alguna manera diferente. Y eso significa que vuestros vídeos domésticos son realmente súper interesantes. Volvemos a los palacios con Esmeralda Quintín. La muerte de su padre fue un antes y un después. Dejó su sueño de ser rejoneadora para crear su propia ganadería. Ahora su madre es el gran motor. Tengo 20 años y los caballos me gustan desde que nací. Mi madre estaba embarazada y por la misma mañana estaba montando, fíjate. Ahora con mi madre tenemos un nuevo proyecto porque como mi padre falleció, nuestro nuevo proyecto es montar una nueva ganadería aquí y tener 5 yeguitas, tener van Gogh que será el semental y criarlos y después sacarlos en competición que sería una ilusión. En la cuadra tenemos unos 14 caballos que están lusitanos y españoles. Actualmente lo que hago es compra y venta de caballos. Comprobo caballos en ganadería y después les intento de buscar una buena familia para que todo el mundo esté contento. Lo que buscamos en las características para la compra y venta o para la competición pues que tenga un buen dorso, una buena grupa, un buen cuello, buena morfología. Un caballo importante para mí es un lusitano que se llama oro, de 4 años de edad, de capa champán, que tiene unos movimientos muy buenos que me gustaría también sacarlo en competición. Este caballo oro tiene todas las características que yo busco entre morfología, carácter, movimiento, todo. Y otra ilusión que tengo es Vizir, un lusitano de 4 años, de capa perla, su ganadero no compraba potros y ahora le compro yo a él porque hace potros que me gustan mucho en las características, como os he dicho ya. Y mi ilusión también es de sacarlo en competición porque tiene tres aires muy buenos y un carácter excepcional. Actualmente Vizir está solamente desdrabado, muy bien montado en sus tres aires, paso trotí galope y mucha confianza con el jinete porque yo creo que antes de sacar un caballo en competición, es importante tener un buen feeling y que el caballo conozca perfectamente su jinete y que su jinete conozca perfectamente su caballo. La tarea de mi madre es ayudarme en el día a día con mis caballos, cuando hay que montar un potro por primera vez ella está conmigo, es la que me ayuda a ducharlos, a prepararlos y todo, que menos mal que la tengo porque gracias a ella voy hacia adelante y tengo un proyecto muy importante con ella. La nueva ganadería la queremos hacer nosotras dos, madre e hija, y la persona que está arriba pues espero que esté orgullosa de nosotras. bien, eso es un gran impacto con ella. Seguimos aquí, en la zona del condado en Sierra Morena, en la Yeguada Vigara. La verdad es que este hombre, José Luis, lo vive con una pasión intensa y con mucha pureza, la crianza de la pura raza española. Pero no se para, continuamos con emociones. Bueno, José Luis, tú no paras aquí, ¿eh? No, yo cuando vengo, esto no, esto para mí, yo pierdo 3 o 4 kilos, por lo menos, sí. Porque viene para ponerte en forma de escándalo. Pues sí, vamos a ir al olivar, que esta finca tiene también un olivar. Sí. O sea, tú también produces aceite. Sí, pero decimos aceituna. Aceituna. Y allí es de una sorpresa. Ah, sí. La sorpresa. Bueno, José Luis, esta es otra de las facetas de la yeguada. Tener un olivar, pero un olivar fusionado con el caballo, con la yegua. Sí, fusionado con el caballo, con lo que es el monte este de Sierra Morena. También lo tenemos montado de tal manera que se le echa lo mínimo posible de productos quílicos. Aquí se le echa el estiércol. De las yeguas. De las yeguas. Y se pasan las yeguas a comer el verdén. Ellas son las limpiadoras. Sí, sí, no labramos para no intervenir en las raíces de superflua del olivar. Y hay que meter, en cuanto recojamos la aceituna, hay que meter las yeguas. Vale. Pues, ¿y limpiamos? Y limpiamos, y limpiamos. Ya se encargan las yeguas de limpiarlo. Y es un ahorro de pasto también. Sin duda. Bueno, pues, la sorpresa la va a ver aquí ahora mismo, ¿verdad? Mira, mira, mira qué sorpresa tengo. Oboe. Oboe se llama. Pequeñito, guapo, es en pura raza español. Qué bonito, ¿eh? Pero es un caballo pequeñito que entonces, claro, por su forma, pues le hemos dicho, pues lo vamos a enganchar. Es bajito, ¿verdad? Es pequeñito, es pequeñito. Es un caballito de 1,49, 1,50. Pero es bonito tela, ¿eh? Es muy bonito. A mí me gusta mucho, unos caballos pequeños. Pero claro, es un mercado que no lo quiere la gente, pero vamos, que tiene su mercado para los niños y para en el enganche. Y aquí lo tenemos preparado. Enganchamos. Enganchamos, venga. Y nos damos un paseíto, ¿vale? Venga, venga, vamos a ver los olivos. Vamos a ver los olivos. Oye, podemos dar una vuelta por una que hay olivos y volver por otra. Sí, claro. Y así vemos cómo está la aceituna este año. Venga, vamos a pasar. Que este año hay muy poca aceituna, ¿eh? El maratón que sea pequeño, por aquí, por el terreno que es demasiado, pues hay mucho. Cerro, hay mucha piedra. Sí. Entonces, contra más pequeño, más cómodo va el caballo. Y digamos que es como un coche de rally. Sí, sí, sí. Puede pasar por cualquier sitio. Hace mucho que no enganchamos. Yo vengo el fin de semana o cuatro días seguidos y ya nunca enganchamos. Hoy, como sabía que a ti te gustaba, digo, pues le voy a dar una sorpresa. Ahí está, el maratón. Ahí lo digo, Juan. Juan, ahí adelante y yo aquí atrás. No, no, yo voy de grum, atrás. ¿Tú vas de grum, atrás? Yo voy de grum. Amigo. Yo voy de grum. Ahí está. ¿Sabe inclinarte si viene una curva? Ay, claro, ya lo hemos hecho unas cuantas veces. Ah, vale. Y a velocidades, es importante. No, aquí no vamos a pegarle velocidad. No, no va a ser que se escurra el caballo con la hierba mojada. Como yo antes. No, que tienes que sentar aquí. Pero eso cuando hagamos la curva, cuando hagamos la curva. Hombre, claro. Bien, Juan, bien. ¿Tú te vas a subir? Claro, me voy a dar una vueltecita con él. Muy bien. Bueno, ¿preparado? Vámonos. Vámonos. Un parcito. ¡Qué divertido esto! Mira, pues ahora yo me voy a ir a la finca y tú te vas a ir aquí en el cochecito para que tú lo disfrutes solito. Venga, hala, yo me voy. Vale. Muchas gracias. Nada, venga, que se os dé bien, ¿eh? Ahora tú sabes lo que vas a hacer. Tú me vas a indicar. Gracias. Este pie, ¿vale? Esto que es freno. Sí, para cuando haga falta. Pero solo cuando haga falta. Solo cuando haga falta. Para que el carro no le empuja el caballo, ¿vale? El coche no le empuja el caballo. Correcto. Como ahora vamos a bajar, esto tiene mucha pendiente el terreno. Pues cuando empecemos a bajar, le ponen el freno y el caballo sujetamos el carro. Claro. Le aliviamos todo el peso. Porque si no, el animal tiene el peso encima. Tiene que aguantar. Los caballos de enganche normalmente van más cómodos en el trote. Porque sacan un poquito más de fuerza, pueden estirar el cuello un poquito más y pueden sacar un poquito más de fuerza. Ahí lo dejan su aire. Ahí está. A ver cómo el sol lo va buscando el ritmo donde está cómodo. Correcto. Y qué bien se coloca. Las orejas, mueven mucho las orejas. Porque va a prender, digamos que esa es su antena, la que nos va mandando señales de cómo él va llevando el camino. Ahora, por ejemplo, hay un poquito de más cuesta abajo y yo lo voy sujetando. Lo voy sujetando y lo voy sujetando. Ahí está. Perfecto. Mira cómo él ya va anunciando que ahí ha visto algo. Sí, que hay una puerta, hay una puerta. Exactamente. Pues tú ya lo vas cogiendo cortito de la rienda, un poquito más cortita. Voy tirando. Y siempre las riendas cortitas por cualquier cosa que tuviera que hacer. Vale, vale. Vale, vale. Muy suave de la cara. Estas son muy sensibles. Pero muy sensibles. Muy. Aflójale la mano, un poquito más. Bueno, Luis, hemos echado el diatela. Eso, está yendo el sol. Ya se va el sol. Al final no ve los potros, como no nos vemos prisa. Sí, porque vamos a hacer una cosa. Estas yeguas que ya han comido la hidroponía y todo, que se vayan al campo a seguir comiendo hierba, que se tienen toda la noche por ahí. Y vamos a echar ahora los cuatro potros que hay aquí con sus mamás. ¿La voy a empujar yo? ¿Te voy a ayudar a empujarla? Vale. Venga. ¡Hala! Pues vamos allá. Venga. ¡Abrir! ¡Abrir que vamos a echar la yegua! Ahí está. ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos despacito para allá! ¡Venga, vámonos para allá! ¡Venga, vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Venga, que antes no queríais venir para acá! ¡Ahora ustedes no queríais venir! ¡Ahora no se quieren ir! ¡Ahora no se quieren ir! ¡Chop, chop, chop! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hemos acabado una jornada intensísima aquí en la Llevoada Vigara. Lo hacen desde el corazón y además con la ecología como elemento clave y fundamental en la crianza del caballo pura raza española. Nos hemos divertido mucho en este programa, pero volvéis a hacerlo si queréis entrando en la gran plataforma de Canal Sur que se llama canalsurmás.es. En una semana nos encontramos a las 12 y cuarto.